Ante la apelación presentada por la Fiscalía, fue ordenada la recaptura del médico Johan Arnovi Salgado Vera, funcionario de medicina legal en Villavicencio. El juzgado tercero penal del circuito revocó la decisión de un juez de control de garantías que inicialmente había otorgado la libertad del galeno. La directora seccional de la Fiscalía Meta, Isabel Cristina León Henao, nos cuenta más detalles. Sí, señora. Por parte del juzgado tercero del circuito con función de conocimiento en el día de hoy, se dio a conocer el resultado de la apelación que había interpuesto la Fiscalía ante la revocatoria de la medida de aseguramiento del doctor Salgado Vera, quien en días anteriores un juez con función de control de garantías había considerado la misma a pesar de haber sido impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario al momento de la solicitud inicial de la audiencia concentrada. ¿Qué pasa ahora, doctora, con esta persona, con la misión de la, con el cambio, pues, del juzgado? La persona, las autoridades deben de proceder de manera inmediata a ser efectiva la nueva orden que se emite y muy seguramente estaremos esperando que el doctor, pues, esté presentando, atendiendo el requerimiento frente a la decisión o si no, las autoridades deben de cumplir con su misión.